Era una placa que se enamoró de un flaco, lo perseguía todo el día sin parar No lo dejaba por la noche y por el día, y el flaco ni siquiera la quería mirar Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? La placa siempre lo seguía a todas partes, no lo dejaba ni siquiera respirar Y no había forma de que el flaco consiguiera, que aquella flaca se quisiera despegar Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Y un día el flaco la empezó a mirar en serio, dijo, esta flaca no me quiere perdonar Entonces escuchó un brutal choque de huesos, cuando los flacos empezaron a besar Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Y si en tu vida ya está escrita alguna flaca, que ha decidido que jamás te va a perder Hay que buscar la solución desesperada, y hay que engordar para que no te vuelva a ver Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, si no tengo tus huesos, ¿qué será de mí? Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así Flaco no me dejes, flaco vení, quédeme un poquitito, no seas así